En el taller Prensa Escuela, las talleristas realizaron una actividad que tuvo como temática principal la narración y descripción de lugares a partir del despertar de los sentidos. Por eso, pusieron a prueba a los estudiantes con diferentes ejercicios para estimular su capacidad de percepción. Valentina Areisa, tallerista de Prensa Escuela y estudiante de licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana en la Universidad de San Buenaventura, comentó su percepción acerca de la disposición de los jóvenes al realizar el taller. Hoy noté a los chicos muy contentos, porque a partir de las actividades vamos sosteniendo esa promesa fundamental y es estar atento a todo y a la capacidad del asombro. Ellos expresaron, por ejemplo, que esto les permitía, además de fortalecer vínculos, también narrar de otras maneras, desde la observación, desde lo que percibían. Digamos que son más perceptivos, ahora estar atento al detalle es otra cuestión, es cuestión de perspectivas que digamos hoy se ha avivado un poco más. Valentina también contó en qué consistían algunos de los ejercicios. Para despertar o avivar estos sentidos hicimos una serie de actividades, por ejemplo, escuchamos el sonido de una plaza de mercado vinculándola también a lo que hay allí, a esos objetos, los granos, por ejemplo, todo eso de tejer como las relaciones. También olimos el café, que por lo general cuando vamos a un restaurante o a una cafetería, olemos el café, vincularnos con todo eso. Para Farley Osorio, estudiante de la institución educativa Benedicta Sur Niden, esta actividad le permitió reflexionar sobre las situaciones que viven día a día las personas carentes de visión. La actividad sobre los sentidos me pareció muy bien, porque como que ayuda a empatizar, a ponernos en los zapatos de las personas carentes de visión, como hacen para estar en el día a día, como hacen para sobrevivir, pues, porque para uno es muy difícil, digamos, uno va caminando y se cae y así, empatiza mucho, me gustó. Él también comentó cuál fue el ejercicio con el que más se identificó. Una también, una que me identificó mucho, que es el olor del café, que se me identifica mucho con la plaza, olores de como de maíz, garbanzo, me identifican mucho porque suelo acompañar a mi papá a veces, a la plaza, a hacer mercados y así, y me gusta, me gusta que son lugares muy colombianos. Melanie Julio Baldovino, estudiante de décimo grado de la institución educativa presbítero Antonio José Bernal, comentó que en un principio se le dificultó el ejercicio de caminar con los ojos vendados, puesto que una persona desconocida era su guía. Bueno, el ejercicio que más me gustó fue el en el que yo me ventaba los ojos y yo tenía que confiar en la otra persona que me estaba guiando. Yo al principio me sentí muy nerviosa ya que era la primera vez que yo dialogaba con la chica y tener que vendarme los ojos y confiar en una persona que era la primera vez que yo como que interactuaba con ella, era muy difícil para mí. Y más que todo, cuando yo soy una persona que desconfía mucho. Recuerda que para darte cuenta de lo que hacemos en nuestro taller, puedes visitar el blog del programa y ver los videos que allí se encuentran. También podrás disfrutar de todo el contenido que tenemos para ofrecerte. Te invitamos a estar pendiente de nuestras próximas publicaciones.